Cumbia para mi tierra Chambacú Le mola suavecito Que viene la madrugan Le mola suavecito Que viene la madrugan Se mola en Chambacú Mi barrio mas popular Se mola en Chambacú Mi barrio mas popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi tierra barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Bailémosla suavecito que viene la madrugá Bailémosla suavecito que viene la madrugá Se mola en Chambacú mi barrio más popular Se mola en Chambacú mi barrio más popular Chambacú, Chambacú mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido